hola un saludo aquí y continuamos y bueno vamos a proseguir estábamos aquí por el estudio no tenemos que entrar al de los pingüinos primero así que tengo mal la cámara ahora entramos por aquí hay 7000 por allanamiento que me estás contando 10 yo no pago nada oigo estamos bailando tiene porque esto se puede romper coño a interrupción de filmación cien jiji vale y esta lo haciendo hay una no puedo hacer ruido ¡Ataquenlo, cariños! ¡Vamos de arriba! ¡Aquí! ¡Vamos de hacer esto suceder! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Action! ¡Ja! Pero estos eran vaqueros también. Tenemos que bajar por aquí. Vale. Eh... Va a ver. Vale. 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 Vale, vale. Week a-ya. ¡Qué que chiste! ¡Viva! No, 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 no. ¡Oh, mira! ¿Y ahora qué? Vale, allí hay cosas. Pero... Me va a costar un montón llegar, ¿no? Vale, o sea... ¿Puedo llegar hasta ahí? Hostia, ¿qué me he pasado? Me cago en Dios. Me caches en la mal saladita. ¡Cómo me he caído, tío! ¡Joder! ¡Ah, tienes que hacer que... Acoso buonístico, ¿qué dice? Vale. Tenemos que llegar hasta ahí, tío, pero... ¿Qué me estás contando, tío? No sé por qué se me ha desviado tanto, tío. Ahí está. La grieta. Es mejor hacer la grieta, ¿no? No, ¿ahora? Vale. Oh, coño Vale Pero no se quita esto, ¿no? Vale No veo nada, tío Que se pone tan cerca que no se ve, tío Vale, a ver Vale Hay electricidad por ahí Vamos primero por aquí abajo Vale, y por aquí Nah, te pones encima de eso, pero Nah Tenemos que ir por los cables De luzco, ¿no? Vale, dos Ahí hay otro ¿Qué coño, cariño? Pero ¿Qué cojones? ¿Lo habéis visto, no? O sea ¿Qué coño ha pasado? ¿Ha atravesado la... ¿El escenario? ¿Haz lo habéis visto? ¿Qué coño ha pasado? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Joder tío, morir por glitch, tío, es muy lamentable, tío. Vale. Dame. Vale, ahí hay otro. Ahí hay otro. Tengo que llegar. Pero, claro. No sé si podría llegar. Vale. Y de aquí a este, ¿no? Vale, perfecto. A ver. Hay una hoja de papel pegada en esta caja. Es el recibo de un montón de suministros de utilería. Qué raro. Puede notar que alguien coló una copia de Corgi Quest 7 en el pedido, pero parece que no fue entregado con éxito. Recibieron una caja de pescado en su lugar. ¿Por qué se escucha tan fuerte? No, no bajé los sonidos yo. Sí. Yo pues lo escucho súper fuerte, tío. Lo tengo en el juego un 20%. Es que ya... Vale, mira. Ahí había uno escondido. Ojo aquí. Vale, pegatinitas. Amigos, ve. No voy a poder llegar, ¿verdad? No. 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 Hace falta la... El poder del hielo para pillar eso. Este sí te puedes suicidar. Un poco. Pero lo otro es que no llegas, tío. Sin el poder del hielo. La cámara no lo he visto, tío. Joder, tío. No, no, no ve nada. No veo nada. Me caches a la madre de la cámara, tío. No veo nada. Es que no sé dónde estoy, tío. Vale. La cámara es esta. Tío. Me parece absurdísimo, ¿eh? O sea... La cámara, tío, te pone una mala pasada y no puedes cambiar de... O sea, una vez que te pilla... Ahí... O sea, que se pone mal, no puedes hacer nada. Te quedas ahí como vendido. Tío, joder un montón. Y esto es para qué, coño, ¿eh? Vale. Jo. No se vale por eso, tío. Porque... Yo no lo he hecho mal. Pero si el juego no quiere. Como antes, esto, ¿no? Si el juego no quiere que... ¿Otra vez? Pero, tío, que estoy grindeando por la... Por la pared. Que justo... Voy a caer encima del... De la mierda esa, tío. Y no se cae. Se cae... Abajo, tío. Me parece ridículo perder una vida en eso. Bueno, un toque. ¡Uf! ¡No! Nooo! Fuck... Un día Ufff ¿Que no pico? ναϊσαι ... ancestor ... ¡No! ¡No! ¡Uf! Vale... ¡Que no salta cuando quiero! ¡Que rabia! ¿Que coño pasa? Tiene pequeños fallos en el control... A veces salta bien, pero a veces se queda ahí como... Entre eso es que la cámara, pues no es... Vale, quito, 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 para, para. Vale. Vale, primero, vamos a buscar la vida. Vale, hay que ir con cuidadito porque... La música se pone ahí a tope, tío. A ver. Por aquí tenemos una cámara. Vale, vamos a ir primero por aquí. Pillamos esto. Me jodido, ¿eh? Vale. Perfecto. Aquel no podemos llegar. Supongo que con esto algo harás. Te transportarán de un sitio a otro, ¿no? Pero claro, no puedo llegar hasta ahí. Vale, aquí no podemos hacer nada. Simplemente atravesar el lugar este. Vale. A ver. Vale. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? No parece que haya nada más. Vale. Cuatro porque tenemos que ir ahí. Un momento. Es que no puedo cambiar la cámara, tío, para mirar. Entonces, no sé si haya... No sé si hay algo aquí abajo. Vale. Ahí hay algo. Hijo de puta. ¡Joder! ¡Cojones! Pero venga ya. Venga ya, hombre. Si he llegado de sobra. Joder, eso es complicado, ¿eh? No te... No... Uy, mira. Bueno, era más fácil que... Ah, que no tengo la... Ah... Vale, esto. Vale. Allí al fondo, ¿eh? Tiene que haber algo ahí arriba. Pero, ¿cómo llego hasta allí? Vale. ¡Uf! ¿Esto salta? ¡No! 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 Vale. Vale. Y con esto... Mira, ahí arriba. Pero, claro. No puedes. Porque no tengo el cancho, tío. Tendría que tener alguna habilidad de... De gancho. Y no tengo ninguna habilidad de gancho. Por eso no puedo llegar hasta arriba. Claro. Con el gancho te... Haces ese saco, saco... Y tiras. Pero no tengo gancho, yo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Se activan cosas. Vale, ahí ya. Rojo. Me aguento. Ah, vale. Tenemos que ir por aquí. Vale. Vale. Aunque daría... Un poco igual. Pero... Vale. ¿Y ahora qué? Vale. Merda. Vale. Por aquí sí que... No. No puedo ir porque no puedo rebotar por ahí. No. No puedo subir. Claro. Tú te pones ahí, pero después para... Yo cambiar de dirección... Aquí hay una plataforma verde. Podemos copiar la plataforma verde. Pero no tenemos la plataforma. No tenemos la habilidad tampoco para esa. O sea que... Sea lo que sea, no puedo hacerlo. No puedo ir. Me cago en Shise el amar, tío. ¿Por qué trompieza ahí? ¿No me estás contando, tío? No, me va a pillar. Me cago en Shise... No tengo las habilidades necesarias para poder hacer esto. ¡Otra vez, tío! ¡Venga ya! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Hostia! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Pero no tengo nada! ¡Noooo! ¡Dios, Dios mío! a ver vale y ahora que hago yo aquí el problema es que se ha iluminado esto no vale yo sé parecía que estaba iluminado por eso he saltado me imagino que es que eso es después para ser completista cuando tengas todas las habilidades y si no pues tienes que tirar por aquí vale y esto que me imagino que tenemos que por aquí un segundo perdón que está mi perro ahí ah ponía suficiente para hacer un sombrero ya pero no tengo sombrero ah sí tengo uno gorro gélido estambre coño mira ahora tengo el joder pensaba que no teníamos otro gorro para machacar el suelo vale 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 ¿qué es esto? ah los colores margen de noche libertad vale vale no sabía que podía hacerme ahora el gorro no 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 cojones ¿cuál era la aquí no era? era el anterior ¿no? joder tío era el anterior ¿y esto que hace? ah vale no 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 se me está haciendo muy pesado esto hostia pero que hey ¿cómo se ha abierto? ah vale le hemos pillado ¿no? sí vale ah vale que hemos activado todo y no me da cuenta vale eh tenemos que ir por aquí ¿no? sí o sí vale vale y ahora por aquí joder vale nada por aquí nada por aquí nos queda cuatro porque se abre vale hombre desde aquí yo puedo llegar hasta ahí llegaría o que ha sido un poco de trampa llego ¿no? vale vale y ahora no puedo llegar pero vale vale usando los recursos disponibles con los fallos esos bugs eh de control que quieto ojo gracias por fin hostia lo que me ha costado cuidado es que si te matan vuelves a reiniciarlo tío a menos que consiga el prisma que yo 100% no me interesa la verdad pero es una sala de cine mira tiene un DVD ¿qué pone? Big Bird TV es que se acerca o sea la cámara no está nada nada bien resuelta esta es la grita del final ya o sea este este es el final del bueno ya o o o o t has bypass o t ya aquí ya o ¡Fotitos! ¡Para! ¡Nuevo color! ¡Venga! ¡Pues no es fácil! Pensaba que sería una casa de un juego de niños, pero si quieres hacer estas cosas ha sido difícil. ¡Ah! ¡Mira! ¡Sue amarillico! ¡Esa hecha! ¡Sale una pegatina! ¡No sé qué significa! ¡Pero no me dices si me faltaba algo, ¿no? ¡Sale una pegatina! ¡Pero no sé! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Llevo dos gafas también ahí en el dibujo! ¡Buah! ¡Tengo que hacer el primero de todos otra vez! ¡Ah! ¡Mira! ¡Podemos omitir! ¡Vaya ya está! ¡Pack! ¡Ja! ¡Quiero las gafas, tío! ¡Ja ja! ¡Me he puesto las gafas! ¡Dos gafas! ¡Para aquí! ¡Ya! ¡Para aquí! ¡Para aquí! Un gigante. ¡No! ¡Il va! ¡Hasta la una! ¡Para aquí! ¿Se me baja? ¡No! 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 ¿Que estas haciendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a hacer que este filme suceda! ¡Eros! ¡En posición! ¡Aquí! ¡Felicidades! ¡Ros de nosotros! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Tenemos una puerta por aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Si, estás en la puerta! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 Vale, creo que tenemos que hacer Al contrario, ¿verdad? Es decir Vale, lo habíamos hecho bien para conseguir una Vale Podemos ir por aquí o por ahí Vale, exactamente No lo sé Coño He tirado por aquí, pero no sabía si era por aquí o por allí Parece que por allí No puedo regresar, ¿verdad? Coño Ah, tengo un checkpoint, tío Bueno, igual Sí, vamos a tener que entrar varias veces ¿Esto hace algo o no? No ¿Y ahora qué? ¿Abajo? Sí Vale Ah, amigo Espérate Eso está mirando ahí Pero no cambia, ¿no? Vale Vale Vale, no me queda claro Vale 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 Ostras Cuidado Que aquí hay ahora Te van mirando Jaja, la parte de baile Vale Me va a pillar, eh Vale, uff Vale Vale Bueno, nos ha faltado ir por el otro trozo Que rabia me da, eh Cuando me dejo alguna cosa Vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Jaja, derribo de Trippi ¿Qué hace este? Joder con los búhos, eh Oh, no, 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 no ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale! ¡Hay cosas allá arriba! ¡Un momento! ¡Hay más cosas por aquí! ¡Es que no lo sé! ¡Estoy buscando, eh! ¡Estoy buscando cositas! ¡Joder! ¡Este mundo son complicados, eh! ¡O sea, son muy de sigilo! ¡Vale! ¡Y ahora que hay, tío! ¡No veo nada, tío! ¡Ah! 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 Ahora, es por aquí, ¿no? Toma! El pasillo de las estrellas. ¡Pap, pum, 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 pum! ¡Hola! 大家 TONAR Este trophy es todo lo que quiero. un deseo. Por supuesto, este gran tráfico es solo una replicación plástica. El tráfico actual es realmente pequeño. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso que veo? ¿Es verdad una belleza? Una alma inocente con un corazón de... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Absolutamente! ¡Must tenerlo como el estómago! Espera a tener un pasaporte de perro, cariño. Paso justo aquí. La parte más importante de un pasaporte es la foto, cariño. Tienes que parecer brillante y increíble. Ok, ponle un beso y estén todavía, por favor. ¡No te muevas! Eh, ¿qué? ¿Me llevas aquí? ¡Vamos a ver cómo se ha convertido en la foto! ¡Darling! ¡No eres... No es... Tenemos que cerrar esta llave mugshot con una foto de la fama famosa. ¡Ahí! ¡Tienes que hacerle un pedazo a hacer un pedazo de... ¡Tienes que hacerle una foto de la famosa famosa! ¡Perfecto! Vamos a poner esta foto en tu pasaporte y... ¡Mierda, querida! ¡Oh, ¡mierda! ¡Mierda! Me encontré en el set de filmes de mañana y te haré un estilo... ¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, no puedes simplemente entrar y lidiar con los anuales de filmes del anual. ¡Eso es fruta! ¡Frauta! ¿Dónde están mis anuales? ¿Por qué están los anuales tan... Bien, escúchame aquí, chico. Estás en gran problema. Si estás ayudando a los crímenes de DJ Grooves a robar los anuales... ...y no puedo llevarte a eso, ¿verdad? Tienes que ser la estera de mi movimiento. ¡Toma ya! Es mi propósito más nuevo. Practicla mucho y trajala a mis películas de mañana. ¡Mierda! 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 de always press final se va desbloqueando no detectado fragmento temporal vale ah esto es la repudiación a una ua otro tenemos que estar como equilibrando vale 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 joder pues tiene un montón de cosas tío mola puedo comprar algo la máquina de esa en ésta tres fichas esto es lo que me dan vale ojo y creo éste Tengo mi color normal Margen de la noche Esto es el gorrito normal, ¿no? Ah, ¿estos son los que tengo seleccionados? ¿Puede ser? No Si yo selecciono este No No tengo ni idea Si me pongo los gorros No Si me pongo, por ejemplo, el de la noche este ¿Esto qué coño es? ¿Que entra dentro de él? ¿Lo que es el gorro normal? ¿Ozimas? Ah, el gorro de la noche es el del muñecito de nieve ¡Hazme un muñeco de nieve! Vale, vale Toma bomba Vale, perfecto Qué tontería, ¿eh? Y esto era la moto, ¿no? A ver Así corre Y si nos ponemos en la moto Corre más Hostia, madre mía Me imagino que para alguna cosa valdrá Pero llevamos el de este Y el de los Kames, tío Vale, pues lo dejamos por aquí El siguiente vídeo Pues haremos lo otro Me han llevado un montón de tiempo Hacer la mierda de grita temporal Esa primera, ¿eh? Joder Pero bueno Intentaremos haceros mejor La próxima vez Hasta luego Hacer la mierda de grita temporal Hacer la mierda de grita temporal Hacer la mierda de grita temporal